Por medio de redes sociales circulan estas imágenes en el que se da a conocer un caso de maltrato animal ocurrido en el corregimiento El Centro. Según quienes hacen la denuncia, una persona le amputó a sangre fría una pata trasera a un canino. Janet Ojeda Baiter, desde la Junta Protectora de Animales, rechazó este hecho. Es muy salvaje el caso ocurrido en el corregimiento El Centro Campo 13. El caso del maltrato animal contra un perro que no le estaba haciendo daño a nadie, según lo relata la dueña. El perro salió, como siempre lo hacía, y regresó ensangrentado porque alguien, una persona humana, no sé si podría decirlo humano, atacó con un machete al perro y le amputó su patica trasera. La representante de la Junta Protectora de Animales lamentó este caso y afirmó que ya se activó la ruta de atención de maltrato animal para dar con el paradero el responsable de este hecho e iniciar con el proceso judicial. A nosotros, como Junta Protectora de Animal, se le informó al Secretario de Medio Ambiente para que activara la ruta de atención. Ya se informó al Intendente Alvarado de la Policía Ambiental, a esa unidad de maltrato contra los animales y al Grupo Gelman. El director del Grupo Gelman en Bogotá, Alejandro Gaviria, ya tiene conocimiento y ya puso en funcionamiento a la Fiscalía para que se hiciera cargo de este proceso ya judicial porque se trata de un caso de maltrato animal. Yanet Ojeda hizo el llamado a la comunidad para tener especial cuidado con los animales y no cometer estos actos. ¿Qué le está pasando a la gente con tantos actos salvajes contra los animales? Nosotros, desde el punto de vista de la Junta Protectora de Animal, rechazamos todo acto violento contra estos seres sintientes y ojalá que la justicia, en esta oportunidad, dé con el paradero de la persona que le hizo daño a este animalito inocente. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero el responsable de este caso de maltrato animal registrado en la vereda Campo 13 del Corregimiento del Centro.